bueno pues creo que ya están despidiendo ya la bueno hay que agradecerle ahí a dios lo pague por café de usted a dios lo pague por café no es que la señora ya es otra si pero está más rico que esté guapo el señor oiga usted no pero está más rico que esté guapo el señor oiga por cierto aquí me dio un besito chaco fuerte con el señor a ver bien si yo tal vez había ido no me los enseñe ahhh yo creo que encantado no ve que dice si 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 llamar y compartir señora ajá si si así dice no se comparte la comida también eso es comida no pero si no también ay pues cuando yo tenga uno no me lo voy a compartir no ahhh y yo pensé que vamos a dejar uno para todos nosotros ahhh ahhh así lo pague más barato más barato está bueno porque así nosotros lo pasamos a mantener bueno pues hay que seguir con la venta porque tienen que ir a pagar las maruchanes no 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 más barato sólo hay que decirle que cuando mate gallina o pato que aquí está ay sí que le invitó a que no aquí cuando mate gato vamos a venir a comer ¡Papos! 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 Es que si buena gente la señora va a creer, a usted que ya los invitó. ¡Han de coser cabecita! ¡Una cosa que le hacen pipí! ¡Ah! ¡Ah! Dice, son las que hacen pipí! ¡Papos! 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 ¡Esc O sea los cargaron los dioses El medio salió mucho malo Pero yo creo que Porque nos dio el chance de andar por aqui Conocida a los Servis La vida que ya conocimos No hemos conocido locales Ayyy, como los miren Como los miren Hemos aparecido a todo el lugar muchachos No que es la mitad del lugar Diciembre hay que llenar las canasties Vamos a montar el pavo aquí, pero vamos a salir a ver si es cierto, a vender pavo van a salir, pero ¿vivo o muerto? No, 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 pues cierto, no sé si usted ahí me quisiera invitar a un pavito conmigo Bien, hombre, no ellos, no, no, por eso le digo, por eso le digo bien, hombre, ¿cómo es que no la van a invitar? No, por favor, yo no soy la mayor de ella, yo no hago ojos por la demás, no, pero decimos los amigos que nosotros a la próxima de hoy vamos a salir a recorrer otra vez más, porque apenas hemos conocido unas poquitas casas Sí, así es, sí, 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 bueno, pues hay que avanzar, hay que ir a otra casa Tengan cuidado, usted no le vaya a caer Aquí está la iglesia Debo decir que aquí vienen a orar, no soy yo, va Miren, hay un burrito, un burrito vayan a preguntarle así bien si ya sacaron ganancias salen a vender otro día si andan vendiendo es que por cuánto bueno pues hay que seguir caminando después hay que venir quien es la mayor porque la mayor nosotros necesitamos porque vi que la verdad que en un solo hospital y la más chiquita si a veces se nos orina y se toca dormir mojada ella todavía se orina pero yo estamos aburridos a ver quién nos comparte unos mantos pero si quiero yo se orina y así necesitamos algunos más porque tenemos ocho días de andar este mismo manto yo quisiera ponerme de que esta ropa que se pone es otra gente un vestido está aquí una sandalia así no esa ropa yo pensé que ella quería de esas que he visto yo que andan aquí pillando el rabio no no hombre nosotros somos recestilizantes tenemos que andar hasta el día ropa de inditas yo como siempre he deseado mi vestidito de inditas así como eso que andan esta gente de aquí se pone así por eso es que es bueno es que es bonito con una gran rotura hasta no no va a enseñar lo que no decirle a los amigos pero si alguno de ellos pues quiere donar quiere donar pues ahí para unos trapitos nosotros con mucho gusto necesitamos gotes ah esos se llaman coco coco esos son gotes es que es que se indita bien bien este no conocen nada vamos a pasar a vender aquí a esta casa no pues no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie le digo yo ya ya solo un señor solo nos va a bajar las cosas vamos a vender no pues gracias a Dios ya vendemos algo si es cierto dijo que se nos conformamos que ya Dios pues nos dio la de que te bendición si 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 bueno si pueden abrir la boca bien que no hay peligro bueno pues un saludito para todos los amigos que han estado pendientes de la serie un saludito para ellos un saludito para un saludito para un saludito para muchachas muchachas aquí si hay unos riquitos joven y guapos un soltero así que pues allí un saludito y un besito para todos esos solteritos no hay no hay no hay miren ve pero allá los amigos nunca les hemos este nunca les hemos enseñado como bailamos nosotros niña ay no 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 eso va a ser sorpresa para ahora bueno entonces le vamos a preguntar ahí este le vamos a preguntar a ella que son sus sueños para navidad hoy que ya se acerca ya de estos tiempos comer chumpe comer chumpe no no yo yo quiero tener un vestido que sea me quede topadito cutito no 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 va a perder la tradición de nosotras no no va va un chumpe dijo ella que quiere comerte yo un chumpe va ahora usted que quiere cual es su sueño un chumpito también un vestido de esos que dice la navidad oiga perdimos a otra yo no corto sino que unos latos si no va va un vestido y usted 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 muchacha muchacha no pues yo yo lo que quiero para esta navidad pues es de que todas nosotras hacemos a juntas ahí comiéndonos un guajolote ya pero bien guapa ya 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 que quiere no importa lo que sea no que quiere estar juntas con la porque mi mamá mi mamá y mi papá siempre está entre ustedes juntas va ahora le vamos a preguntar a ella lo mismo lo mismo no yo quiero una gallina que tenga cola un vestido hasta aquí un pantalón un pantalón que uno se monta en casa yo quiero un vestido de esos que son tocadas y son así de grande ay que chulo como de esta de princesa vaya ahora le vamos a preguntar a ella cuáles son sus sueños que tiene no pues yo mis sueños es es tener un vestido ay es que nosotros es que nuestra madre se nos falleció no hemos lucido un vestido ni saber no que un vestido no que te da la gana de conocerlo no pues si todos quieren vestido pues yo también quiero un vestido por eso que color que se nos quieren yo lo quiero negro yo lo quiero rojo porque dicen dicen que rojo es bonito porque no yo lo quiero yo lo quiero de este color yo lo quiero yo lo quiero rojo y si y que vaya parchado con negro no que sea solo rojo te lo quiere pinto solo rojito porque dicen que es pasión y si la mira un toro ole le voy a decir y que le va a oler y que va a oler y se que color lo quieren usted que color cuando le diga ole tenemos ocho días y no bañarlo como no le va a llegar al toro si el toro le va a decir ole que no le va a llegar el toro no no yo creo que le está haciendo falta bañarlo ahhh 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 estas sedes que nací las tengo no pues yo como no me crece la casa de usted no me crece no le crece no no pues nosotros como ya le digo pues yo quisiera uno de ellos ay que bonito ay que acompones de mochina que no va a pensar la gente que nosotros estamos como somos locos eso sí verdad somos indias pero sí que decente para creer a usted me he dicho que venimos de quedar todo lejos pero no quiero decir que la gente lo va a hacer así salú mire que bonito ay yo también sueño tener algún día mi chimpayate porque de todo modo algún día me voy a acompañar pues ay porque uno nunca todo el tiempo va a estar soltera algún día va a necesitar un hombre al lado de uno mire que muchacha más bonita mire que chula de gente hay aquí en este lugar por cierto y como voy a llamar aquí mire mire bueno pues hay que seguir caminando hay que seguir yo no hablo mucho porque viven que me anda ardiendo la garganta y usted qué deseara para el 31 o el 24 sí usted era lo que se le ha hecho para el 31 pasada para la vieja ay no si esta receta el soltero yo así le digo a mi mamá vieja no hombre este como a todos lo que ustedes quieren pues estrenar estrenar no estrenar no 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 hombre es que ustedes no me entienden estrenar pues ya se nos explica como la mentira estrenar y como dijo comerme un chumpe como él quiere un chumpe la misma vez si come chumpe él quiere un chumpe Raquel quiere un guajolote yo quiero un pavo yo quiero un pavo yo en que sea quiero una de esas chuntas asadas con solo pasar la feliz con la familia con solo pasar la feliz con mi hermana yo me voy a tirar dientes de lámina le van a poner dientes de lámina bueno un saludito para Mencho el que le va a arrancar alambre saludito para Mencho que muchacho más guapo ¿qué le va a dar? ¿cómo que dices? es tripote es rica 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 dicen que Mencho es a calambre dicen ayúda digo que dices ayúda ayúda digo me tienen amarrado digo que muchacho más guapo ayúda es rica es rica es rica le van a hacer que se caiga miren que nalgones si muchacho ya pensé que son las mujeres teníamos de eso pero miren el que como viene por aquí toda la gente está bien guapa la muchacha es bien bonita pero no lo dicen nada los muchachos lo hacen ayúda ayúda usted parece guajolote seco vaya vaya está bueno ay pues decirle a usted sí sí usted que me está viendo y que es lo que tanto desea usted para navidad pues porque nosotros le podemos dar de lo que andamos bueno allí allí que dejen el comentario diciendo que es lo que ya muchacha digamos a los amigos que tienen nos van a comprar todavía llevamos mi alcancía de ingresos por favor para nuestra causa porque cuando decimos volvemos a ir a pedir maruchan fiadas allí que dejen los comentarios a los amigos suscriptores que es lo que ellos desean para navidad bueno allí un saludito y si quieren invitamos a nosotros también bueno pues un saludito allí para algún amigo en especial que quiera mandar para toditos bueno y esperamos que les hayan gustado todos estos videos que hemos hecho esperando que siguen esperando más videos así esperamos que para la próxima vez que salgamos a vender tengamos más alta venta esperamos que les hayan gustado y que todavía si quieran seguir viendo más videos bueno pues un saludo allí para todos los amigos que estuvieron pendientes de esta serie y despídanlo pues despídanlo despídanlo a la próxima serie chau